¿Qué onda fans de God of War? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Después de que se haya confirmado que God of War Ragnarok será el último juego de la saga nórdica, han surgido muchas preguntas y teorías respecto a sobre qué rumbo tomará la saga después de concluir con esta mitología. Y todo apunta a que la próxima mitología será la egipcia. Y en este video te compartiré las razones por las que se cree esto. Así que comencemos. Retomando lo anteriormente dicho, hay diversas teorías por las cuales se cree que el rumbo de la saga después de Ragnarok sería en Egipto. Y la primera teoría tiene que ver con Tyr. Este último tiene un factor clave y es que ha viajado a distintas tierras. Entre ellas Egipto. Y en el trailer de revelación del gameplay de God of War Ragnarok que salió hace ya unos meses, se nos hace ver como que Tyr sería nuestro aliado, o al menos eso parece. Por lo cual es una idea que Tyr nos ayude a viajar a Egipto en cualquier momento de la aventura. Otra teoría es que en el mismo trailer de revelación, al final vemos a una niña la cual es Angierboda. La cual en los mitos se cuenta que con Loki tuvieron a Jormungandr, Ferrid y Hela. Loki en el universo de God of War sería Treu. El caso es que Angierboda tiene cierta peculiaridad. Y es que tiene un tono de piel que no pareciera que ella fuera de esas tierras. Más bien parece ser de unas tierras desérticas, es decir, Egipto. El caso es que si nuestros cálculos no fallan y Angierboda si es de Egipto, podría ser que ella sea la que nos ayude a viajar hacia estas tierras. A continuación les voy a dar una teoría que a mí se me ocurrió y se me hace algo curiosa. Esta teoría tiene que ver con el cómic Fallen God, inspirado en Egipto donde se nos cuenta lo que pasó con Kratos después de God of War 3. Si se leyeron el cómic, vieron que aquí hay un oráculo que se la pasa jodiendo a Kratos, con que no puede escapar de su destino, que tiene un propósito y que debe concluirlo. Y aquí me pregunto yo, ¿y si ese propósito aún no se ha cumplido? ¿Y si el verdadero destino de Kratos está en Egipto? A pesar de que en el final del cómic se nos muestra que Kratos se desmaya y el oráculo aparece junto con la ave misteriosa y el baguino, diciéndole que ya ha cumplido su propósito y deseándole suerte, siempre y cuando su camino lo lleve lejos de ahí, pueda que eso simplemente haya sido una visión o una pesadilla de Kratos, después de haber visto tantas veces a ese oráculo y ese baguino parlante. Recordemos que estaba desmayado. Y durante este tiempo que Kratos ha estado en el territorio nórdico, ha sido como una pausa de la saga para mientras vuelve con toda la acción en próximas entregas, y como que Kratos se ha rehusado a concluir su verdadero destino, pero que tarde o temprano debe de pasar. Ya para ir finalizando, me gustaría comentar cómo sería la introducción de esta nueva mitología en la saga. Claramente no sería así de golpe que empezaría una nueva aventura en otra mitología. Sería de poco a poco. En God of War Ragnarok se deberían de dar bastantes pistas sobre la próxima mitología a la que pasará la saga. Incluso en God of War de 2018 ya se incluyeron algunas pistas de la mitología egipcia. Y para el final de God of War Ragnarok se debería de dejar algo incógnito que deje un camino abierto de muchas posibilidades. Tal y como hicieron en God of War 3 en la escena post-créditos. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Aquí en pantalla te estaré dejando más videos sobre God of War.